En caso de que durante la gran manifestación que realizan en estos momentos los integrantes del ala magisterial violenta en el Estado de Derecho, la Secretaría de Seguridad Pública actuarían de forma contundente, señaló el titular de la dependencia gubernamental José Antonio Bernal Bustamante, al precisar que en todo momento evitaron que se presente algún tipo de desorden o alteración durante el desarrollo de la manifestación, la cual arribó al Centro Histórico de Morelia sin incidentes. Resguardamos todas las salidas de la capital, fuimos muy cuidadosos en todos los espacios donde se presentaron o manifestaron, y el acompañamiento que se dio a través de la autoridad o de la policía Michoacán fue para evitar algún desorden o que se cometiera algún ilícito. La manifestación se dio de manera pacífica y no hubo ninguna confrontación, recalcó. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela.